Ante la falta de lluvias en la temporada, la hormiga conocida como Nucu o Chikatana no ha salido como todos los años. Esto podría encarecer notablemente su costo. Pues hoy se debe porque no ha llovido. No ha llovido últimamente. No se ha, ahora sí como ya ha empezado la lluvia en el mes de mayo, debió de haber empezado la lluvia. Pero a raíz de que se han atrasado las lluvias, por eso el animal no sale. El Nucu viene donde hay más tierras como Ixtapa, Gochín, Cicalapa, Vía La Rosa, pero últimamente no ha salido tampoco. Esta situación podría encarecer aún más a este alimento consumido en esta zona del estado de Chiapas. El actual precio del Nucu ronda entre los 500 y 600 pesos el litro. De hecho el año pasado entró caro, por lo cual se mantuvo un precio, un poquito elevado pues, porque últimamente otros años había entrado más barato. Se daba pues este que el litro quedó de 500, anteriormente hace años atrás entrábamos en 300 o 50. Pero últimamente entró caro este año, quizás este año igual, o suba un poco más debido a que no ha llovido. En los mercados de Tuxtla Gutiérrez se pueden encontrar las hormigas que salieron en la temporada pasada. Comerciante del mercado Juan Sabines comentó que hasta el momento no ha salido en la ciudad y en los municipios de alrededor. Ya nos empiezan a gustar porque saben que por este mes y temporada que sale, pues el animalismo. Este Nucu que tengo yo, que me entregaron casi a finales de julio, de igual manera como el año pasado salió el Nucu, pero salió después de la fecha. Y este, igual a mí me entregaron, pasando la fecha, ya nosotros lo que hacemos se resguarda y se va vendiendo poco a poco, pues. Y es que nosotros tenemos todavía un poco, pues, pero no es de este año. El también conocido como caviar chiapaneco podría seguir aumentando de precio si no se dan las condiciones para las lluvias. Y así esta hormiga pueda salir y ser disfrutada por las y los chiapanecos. Ya como dicen, ya es un manjar, pues, porque ya se ha elevado últimamente el precio de este animalito. O sea, como van los años y por lo que estamos viviendo, pues, el cambio climático, pues, que no haya lluvias. Si quisiera, pues, aquí tenemos a un, tenemos un poco de Nucu, estamos ubicados en la Cuarta Sur y Primera Oriente. Los esperamos, pues, aquí, este, que pasen a la banqueta de la Cuarta Sur. Este, si no estoy yo, está mi mamá, mi mamá se llama Dori. Igual ella vende, eh, en un mucho más, este, igual las, aquí lo esperamos. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí.